Buenos días, gracias por venir y voy a hacer una pequeñísima introducción a esta jornada para contaros de qué va y cuáles son los planes a partir de ahora y ya dejaré hablar a las personas que han venido que son las interesantes. Quiero agradecerles muy especialmente porque les pedimos que nos contaran su experiencia y ninguno ha dicho que no, es más, dijeron que sí muy rápidamente y lo único que fue difícil es encontrar el día y la hora concreta que es lo que siempre es más complicado. Saludo también a los que están en remoto, gracias y agradezco también a Alice por facilitarnos a las personas y a los medios para que esta jornada se pueda retransmitir e incluso grabar y me alegro de disponer de estas tecnologías y de estas personas que nos ayudan para que las personas que están lejos puedan asistir sin tener que desplazarse, que siempre es una cosa costosa y un poco desagradable. Como decíamos en los correos, en la página web que hemos preparado, se trata de una iniciativa para poner en común casos de uso de herramientas que tenemos disponibles en la universidad. Mi impresión ahora mismo es que los técnicos, el vicerector, somos poco creíbles cuando hablamos de la bondad y de la utilidad de las herramientas. Sin embargo, los usuarios tienen la credibilidad de que son personas que posiblemente se parecen más a nosotros y por lo tanto es más fácil que su experiencia pueda servirnos a la hora de aplicarlo en nuestros departamentos, en nuestros centros, en nuestras unidades. Entonces, se trata de poner en común, digo, casos de uso no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las personas que lo usan directamente y su experiencia. El objetivo de esta jornada es que sea una primera jornada, que luego haya más. En este sentido, tenemos pensadas algunas ideas, pero ya os anuncio que cuando, en cuanto podamos, mañana, tal vez el jueves, os enviaremos una encuesta en la que os preguntaremos acerca de qué os ha parecido este formato, el horario, el sitio, la duración y también que si tenéis ideas sobre herramientas TIC sobre las que podamos organizar otras jornadas, pues que nos lo digáis. De la misma manera que si tenéis ideas sobre otras jornadas de otras herramientas, también si tenéis experiencias que penséis que vale la pena compartir con otras unidades. Es decir, estar aquí en la mesa ayudando a otras personas con vuestro conocimiento de las herramientas que tenemos. Se han apuntado casi 80 personas, hay alrededor de 20 en remoto y, además de las personas de la Universidad de Zaragoza, anunciaron su visita a personas de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Estamos, ya sabéis, tratando de tejer relaciones con el gobierno de Aragón de cara a la formación de nuestro personal y del suyo y, por lo tanto, les invitamos. Y también anunció su presencia una persona de Kingsoft, de la empresa que nos ayuda a montar esta herramienta, pero no sé si ha podido llegar. El programa, si os parece, lo iré desgranando poco a poco, pero quiero repetir el agradecimiento a las personas que se han prestado a colaborar y, para terminar, sí que querría deciros que Documenta en este momento tiene alrededor de 1950 usuarios de nuestra universidad, que tenemos alrededor de 100 sitios de Documenta ya creados y que eso supone un total de ficheros vivos del orden de 122.000 ficheros. Sabéis que Documenta es una herramienta para almacenar y compartir documentación de manera segura, robusta y fiable. La documentación está respaldada, tiene copias de seguridad. En principio, debería ser muy difícil o prácticamente imposible que pase lo que ocurre cuando la tenemos en nuestro disco duro, que se rompe y la perdemos de vista. Pero no solo eso, sino que además es fácil decir, quiero que este documento lo pueda ver tal persona, quiero que este documento pueda modificarlo tal persona, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quería decir nada más y, si os parece, empezamos. Y en el orden que hemos planteado, pues queríamos empezar con la experiencia de un departamento. Santos Orejudo Hernández es el director del Departamento de Psicología y Sociología y es un departamento, si no el más grande, de los más grandes de la universidad y que además tiene la característica de que tiene docencia y, por lo tanto, profesorado en un montón de centros, en todos los campus, lo que significa que para ellos las herramientas de colaboración en la nube, con disponibilidad remota, etcétera, etcétera, son importantes. De hecho, voy a decirlo, ya que está aquí, que fue la primera persona que me dio la idea de que tal vez sería bueno contar experiencias como estas, porque tengo que decir que en nuestro departamento también lo utilizábamos, mi departamento es el departamento de informática y me llevé una gran alegría al ver que un departamento no tecnológico, vamos a decirlo así, también sacaba partido de una herramienta como esta. Y, por lo tanto, bueno, pues fue una de las primeras personas a las que pensé a la hora de organizar esta jornada y, santo, te agradezco mucho que hayas venido y, por favor. Muchas gracias, Fernando. La verdad que cuando nos dijo Fernando si queríamos venir o cuando me dijo Fernando si queríamos venir, no lo dudé más que nada porque es una gran suerte que aquello que para nosotros ha servido como una manera de resolver un problema o ante una necesidad tratar de buscar una solución pueda ser útil para otras personas, para otras unidades, para otros departamentos o para otros grupos o colectivos que están en la universidad y que pueden beneficiarse de ese tipo de herramientas. Cuando decidimos un poco qué íbamos a contar, en realidad pensamos en hacer una propuesta de tipo cronológico y un poco justificar cómo hemos evolucionado en el uso de la herramienta, cómo empezamos a enfrentarnos a una primera demanda inicialmente y, luego, en realidad, cómo la hemos tratado de resolver si será un departamento tecnológico. Por lo tanto, soy un mero usuario de la herramienta en la que deposito la posibilidad de resolver problemas. Bueno, como decía Fernando, somos un departamento grande, pero ya no solamente es que seamos grandes, sino que somos muy dispersos. Creo que tenemos docencia en los tres campus. En el campus de Huesca tenemos docencia en tres titulaciones distintas, en Teruel, en el gran centro que es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y, en el caso de Zaragoza, pues estamos ubicados también en sitios muy diversos. Además, curiosamente, la sede de nuestro departamento se encuentra en uno de estos sitios, en la Facultad de Economía y Empresa, sitio o facultad en la que tenemos el menor número de profesorado de todo el departamento. De tal manera que podemos encontrar que en el campus de Teruel tenemos trabajando, tenemos 50 o 60 compañeros, en el campus de Huesca tenemos 40, en la Facultad de Educación tenemos en torno a 40, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo hay 80 compañeros y hay, bueno, pues otras un poquito más pequeñitas. Y para poder funcionar y organizarnos tenemos una estructura piramidal en la que en cada uno de estos centros hay una persona responsable del departamento. Por lo tanto, tenemos una distribución y una localización muy dispersa y, además, una estructura en red en este sentido, pero de tipo bastante piramidal. Yo llegué a la dirección del departamento a mediados del año 2014 y asumí la tarea después de que mi compañero Carlos Gómez Bahillo hubiese estado durante 18 años gestionando el departamento y él conocía el departamento de una manera tremenda, cosa que nosotros no podíamos conocer y necesitamos unas nuevas estructuras de poder empezar a funcionar y poder empezar a organizarnos y a coordinarnos. Y, además, sí que teníamos muy claro que era necesario buscar algún sistema de acceso a la información departamental, información que en muchas ocasiones no es muy importante, no es muy frecuente, pero que puntualmente hay compañeros que la necesitan. Y la necesitan simplemente porque quieren consultar lo que aprobó el Consejo de Departamento tal día o cómo se planifica el POT. Fundamentalmente, estas eran las dos grandes demandas que teníamos. Acceso a las actas del departamento y a la información que el departamento había elaborado en el pasado y que se archiva en papel y no tenía ningún otro soporte adicional o distinto, salvo aquel recopilatorio de actas que puntualmente podían llegar por correo electrónico y que obligaba a que a quien quisiese seguir todo el histórico de documentos tenía que ir archivándolos y generar su propio espacio en su disco duro, en su ordenador o donde fuese. Ante esta necesidad de hacer información disponible a todo el profesorado del departamento, pues creo que llamamos a Ayudica o a alguien del SICUD para plantearles qué tipo de alternativas podíamos tener. Sí que teníamos muy claro que los receptores de esta información iban a ser el profesorado del departamento y restringido al profesorado del departamento. Y claro, en aquel primer momento teníamos claro también que nosotros éramos los responsables de generar esa información y ponerla a disposición del resto del profesorado. Digo nosotros, digo la dirección del departamento. Empezó la primera elección de una herramienta y además, pues muchos de nosotros, digo compañeros de la dirección del departamento, teníamos experiencia parciales y puntuales con otras herramientas de gestión o herramientas de compartir información con un grupo de personas con las que teníamos una red. Teníamos una primera experiencia con Moodle, que además lo estábamos poniendo en marcha en la sección departamental de la Facultad de Educación. También se estaba insistiendo en también la necesidad de hacer exactamente la misma, compartir información accesible y restringida. Podíamos también empezar a utilizar dentro de la dirección del departamento alguna carpeta compartida de Google Drive o Dropbox que prácticamente cumplían la misma función. Pero es verdad que cuando accedimos a, yo no sé la persona del vicerectorado que nos informó en aquel momento, pero el caso es que nos dieron a conocer Documenta. Y a mí me pareció atractivo inicialmente porque era algo que yo, sin ser un tecnólogo, era capaz de poder poner en marcha. Había un pequeño soporte y sí que es verdad que el hecho de que nos dijesen que era una herramienta de Unizar, custodiada por Unizar y que eso era una garantía adicional de seguridad en lo que hacía referencia a los ficheros nos pareció realmente importante. Y además, el ponerla en marcha no tenía una gran complicación porque además había un pequeño soporte de vídeos para ver cómo puede empezar a ponerla en marcha. Era relativamente fácil dar de altas y bajas a los usuarios. Además, las carpetas y la subida de documentos nos parecían muy sencillos. Permitía el trabajo colaborativo. Insisto, no hacía falta ser un externo y además contábamos con este apoyo de Unizar, que siempre era una garantía a la hora de resolver los pequeños problemas técnicos. Durante unos poquitos meses estuvimos comparando Moodle con Alfresco. La sección departamental de la Facultad de Educación, de la que yo también soy el coordinador, trabajó con Moodle y el departamento trabajó con Alfresco. Y estuvimos probando durante unos seis meses aproximadamente a ver cómo nos iban las cosas. Moodle resolvió el principal problema que tenía en este momento, que es que los cursos ya caducaban una vez al año, pero nos dieron la opción del ICE de poder hacerlo de manera indefinida. Y en el caso de Documenta empezamos a funcionar también de manera inicial. Le dimos de alta, hicimos la solicitud de acceso, generamos nuestra primera gran carpeta en la que empezamos a estructurar ya las carpetas y todo el profesorado se convirtió en consumidores del sitio y los administradores fuimos el PAS del departamento, el equipo de dirección del departamento, que es el director que soy yo, secretario o secretaria y subdirector. ¿Cómo lo pusimos en marcha? Pues después de esta fase de pruebas se aprobó en un consejo de departamento el uso de esta herramienta y dado que la propuesta era de la dirección nadie votó en contra porque se pareció que en aquel momento era una demanda o respondía a una demanda que se había planteado desde hacía cierto tiempo y parecía útil poder ponerla en marcha. En la fase de pruebas hubo varios compañeros que rápidamente dijeron, oye, es genial, es estupendo y es un gran acierto poder ponerlo en marcha. De tal manera que dentro de este pequeño grupo de personas que ya querían empezar a funcionar y que además son los intermediarios de la información en esa red que ponía al principio, pues hicimos la tarea de difusión al resto del departamento. De tal manera que para poder hacer esta divulgación enviamos un correo electrónico explicando en qué consistía la herramienta y enviando los enlaces para que los compañeros fuesen entrando progresivamente. Esta valoración inmediata fue refrendada por más compañeros y más o menos de unos 180 a 200 invitaciones que enviamos, pues aproximadamente el 60% aceptó esta invitación en ese momento y empezó a utilizar la información del sitio. Hoy en día la parte de divulgación y de existencia del FRES como una parte de las herramientas de gestión del departamento la tenemos perfectamente incorporada. Por ejemplo, estamos cerrando el diseño de la nueva página web y como veis en este diseño de la nueva página web pues vamos a tener un sitio muy visible para poder identificar el acceso a la documentación departamental. Luego también solemos hacer jornadas de acogida con los profesores que se incorporan cada año y bueno, pues también ya tenemos dentro de la plantilla de diapositivas que tenemos, aparece una explicándoles lo que es el FRESCO y el tipo de información que pueden entrar ahí. Con estos hisos iniciales, pues empezamos a trabajar y progresivamente nos dimos cuenta que era útil para alojar más información de la que inicialmente nos habían demandado los compañeros, que era toda la información departamental de actas, actas del Consejo de Departamento, actas de comisiones permanentes, acuerdos o información sobre el POT y que progresivamente se podían incorporar otras informaciones que eran informaciones que fundamentalmente podían estar disponibles en otros sitios que la demanda no era constante pero que puntualmente tenías a profesores y compañeros que te decían oye, ¿dónde está el impreso de no sé qué? ¿dónde está el impreso de no sé qué? ¿dónde está el impreso de no sé qué? Entonces creamos una nueva carpeta con impresos nuevamente estructurada y organizada. De tal manera que, por ejemplo, el departamento hace una convocatoria de ayudas departamentales para congresos o para traducciones y demás y todos los documentos, aparte de que se aprueban en el Consejo de Departamento y se envían en el momento, están depositados en alfresco y permite que puntualmente muchas personas vayan y accedan a ese tipo de documentación. Y luego también empezamos a darle un uso más reducido para comisiones permanentes que sería el órgano de gestión entre consejos de departamento del departamento. Progresivamente han ido apareciendo nuevos usos. Estos usos sí que es verdad que han estado vinculados a la posibilidad de crear espacios reservados dentro del sitio. O sea, crear carpetas a las que solamente pueda acceder una pequeña parte de las personas. Y nuevamente hemos visto que merece la pena utilizar alfresco para informaciones que puntualmente se pueden generar, se hacen llegar al departamento o se hacen llegar a una comisión de selección y que la información debe estar depositada durante un cierto tiempo. Bien es verdad que aquí también nos encontramos con nuestro mayor atasco. Y fue la dificultad de gestionar que estos sitios fuesen exclusivos únicamente de las personas a las que nosotros queríamos que fuesen accesibles. Tras una primera prueba vimos que aquello no lo conseguíamos y nos quedamos parados durante unos cuantos meses, porque la vida no da para más, no por otro motivo. Finalmente, consultados con Fernando, creo que te puse un par de correos y logramos detectar el pequeño fallo que era heredar permisos. O sea, tienes que quitar una etiqueta para que no todas las personas vean toda la documentación que hay allí. Y tras esto, pues bueno, hemos empezado a seguir haciendo que lo que más hemos cambiado ha sido que las personas que se dedican a subir información ya no solamente sea la dirección del departamento, sino que hay más contribuidores. Por ejemplo, tenemos a compañeros en Teruel que gestionan los practicum de grado de psicología. Los practicum de grado de psicología cuentan con 60 o 70 profesores colaboradores, como podemos tener, por ejemplo, en prácticas, en otras titulaciones, que son nombrados colaboradores extraordinarios. Para ser nombrados colaboradores extraordinarios necesitan hacernos llegar un currículum, un breve currículum. 60 o 70 currículums están perfectamente depositados en al fresco, en una carpeta compartida únicamente por las personas que necesitan acceder a esa información. Algo parecido nos ocurre con las secciones departamentales. La Facultad de Educación tiene su pequeña estructura organizativa, que es la sección departamental. La Facultad de Ciencias Humanas de Teruel la tiene. Y otros sitios más, bueno, pues progresivamente van a poder tener a su disposición pequeños espacios reservados para poder colocar allí la información que ellos tengan. Bueno, pues tras una experiencia de un par de años, dos años y medio, sí que tenemos claro los pros y los contras que hemos tenido durante este periodo de tiempo. De tal manera que la valoración general es positiva. Es positiva porque es verdad que podemos prestar un buen servicio en condiciones de seguridad, de accesibilidad, que es muy fácil de usar. La verdad que yo creo que es relativamente fácil de usar. La subida de documentos es súper cómoda y la propia estructura de carpetas es muy cómoda. Y yo ahora mismo digo clarísimamente que es mejor que cualquiera de las otras tres alternativas que nos planteamos en ese momento. A pesar de que Moodle nos dio muy buen servicio, a pesar de que Drive tuvimos algunas experiencias, y yo tengo muchas cosas en Drive con otros compañeros o en otros proyectos, tengo muchas cosas en Dropbox, pero hoy en día para este tipo de herramientas, o sea, para este tipo de usos en el que los usuarios están restringidos a la Universidad de Zaragoza y además hay un flujo de información que tiene que tener cierta estabilidad, no tengo ninguna duda de que Alfresco es una muy buena herramienta. Además, quizás la pequeña valoración con Moodle. Moodle es una herramienta para algo distinto. Lo tengo clarísimo. Ahora mismo nuestro Moodle de la sección departamental es infernal, porque la propia estructura de carpetas, hasta que acabas, es terrible. Quizás tiene una gran ventaja Moodle, es que permite una gestión del correo y enviar correos a las personas que están ubicadas en el curso, pero en este momento yo creo que ha perdido bastante particidad. Y en los próximos días voy a proponer que cambiemos Moodle a un sitio específico de Alfresco solamente para la Facultad de Educación, porque ahora lo podemos hacer muy fácilmente. Luego también es verdad que está funcionando muy bien esta parte porque hay otros servicios que están empezando a utilizar también Alfresco. Toda la parte de las comisiones de contratación este año, el servicio de PDI, lo ha gestionado también a través de sitios compartidos y nosotros nos hemos unido al carro y hemos hecho exactamente lo mismo como departamento. Por ejemplo, los procedimientos de contratación de urgencia, en los que el departamento es el receptor de la información. Y luego también es verdad que seguimos en un proceso en el que como departamento esto nos pone al día en el uso de otra serie de herramientas que sirven para facilitar la conexión entre compañeros de diferentes sitios o herramientas de gestión como, por ejemplo, todo lo que es firma electrónica que también se está avanzando de una manera relativamente notable o el uso de utilizar, por ejemplo, medios telemáticos para las reuniones entre compañeros de diferentes sitios. Creo que este año hemos hecho como 14 o 15 reuniones de la Comisión Permanente del Departamento, 14 o 15 reuniones en las que participan compañeros de Huesca, Zaragoza y Teruel y a veces alguno de los de Teruel lo tenemos en Valencia, a veces el de Huesca está en un sitio o está en otro, a veces alguno se nos conecta desde su casa porque está en un periodo de recuperación de algo, con lo cual, por ejemplo, toda la información está en alfresco y además las reuniones se pueden hacer con un grupo de Skype y funcionamos en ese sentido tratando de que en esta idea tecnológica nos ayude a resolver problemas más allá de lo que puede ser compartir la información. Y en cuanto a la frecuencia de uso, yo también me alegro que otros compañeros vayan en la misma línea, es que la información está ahí. Un indicador de uso no hace falta que todos los días haya una persona que entra alfresco o 5 o 15, pero sí que es verdad que puntualmente la gente accede a la información y además no ha generado una demanda previa o no ha generado un correo electrónico previo diciendo «Oye, ¿dónde puedo encontrar tal cosa?» porque eso ya hemos generado el conocimiento de dónde poder encontrarlo. Luego tiene el pequeño chivatillo de saber quién entra, con lo cual tienes un indicador muy claro de que realmente es una herramienta que se utiliza. Diré también en su contra que es un poco gotilla y que quien lo maneja puede saber quién accede, lo cual en un momento determinado podría tener alguna implicación en situaciones de conflicto. ¿Las mayores dificultades? Pues dos pequeños problemas técnicos. Uno está vinculado con dar de alta a usuarios. En el año 2015 lanzamos invitaciones a todos los compañeros del departamento, lógicamente porque era un sitio público para los compañeros del departamento, restringido pero público para todos ellos. Al cabo de cuatro o seis meses, alguien que no puede entrar. Dices «No le habré invitado, no querrá entrar, voy a tratar de invitarle otra vez». Bueno, pues descubrir que no podíamos dar de alta a alguien cuya invitación estaba en espera y que no nos lo reconocía el sistema nos generó un pequeño dejaleo y la verdad que a mí me ha dado pequeños dolores de cabeza. Ahora ya tengo claro cómo gestionarlo, con lo cual en términos de experiencia y de acceso de compañeros, si hay muchas personas que no entran, pues dije que el 60% había entrado. Más o menos se van incorporando más, pero tenemos todavía como a 15 o 20 personas, claro, algunos de ellos profesores asociados que tienen muy poca relación con la universidad, o compañeros nuestros en fase de jubilación y no muy tecnológicos, que no tienen mayor interés con la información, lógicamente no han entrado. También es verdad que la gestión de usuarios te permite saber quién no ha entrado y poder resolverlo de una manera relativamente fácil. El otro pequeño problema fueron los permisos heredados y esto de la idea de que un sitio era específico para un grupo de personas y no era tan fácil restringirlo a todos los miembros del sitio, con lo cual esa pequeña coletilla también nos generó un pequeño problema. Y también ahora mismo nos encontramos en una fase en la posibilidad de delegar tareas. Delegar tareas fundamentalmente relacionadas con quién sube información y para qué se sube, sin que tener que depender del director de departamento o de un miembro del equipo de dirección. Y, por ejemplo, la gestión de usuarios, pues queremos que la haga una persona del PAS y esto no se ha hecho antes porque durante año y medio no hemos tenido nada más que una persona del PAS. Si alguna vez hay una reestructuración de apartamental y el PAS cambia, pues bueno, a mí sí que me gustaría que toda esta parte de gestión, no de qué información hay que subir, que probablemente no siempre lo tenga que decir un PAS, pero sí de gestión de usuarios, creo que debería delegarse y hacer conjuntamente con otras personas. Bueno, por ver un poco en esta diapositiva una valoración objetiva de lo que nos decía un compañero sobre las utilidades de Alfresco y cómo tenemos organizada o qué tipo de información tenemos organizada. Como dije antes, no hemos variado mucho la información que teníamos desde un primer momento, pero este sistema de carpetas nos hace muy fácil una organización estructurada de tipo temporal. Por ejemplo, pues hay información sobre el proyecto de ordenación docente en el que hay una carpeta por curso académico, con lo cual tenemos el 14-15, el 15-16, el 16-17. Hay todo un apartado generado sobre contrataciones, quién está contratado, quién no está contratado, convocatorias. Y aquí tenemos toda la información en la que diferentes comisiones acceden a expedientes específicos y nos fiamos de que es seguro y creemos que sí funciona relativamente bien. Hay toda una carpeta de normativa, impresos útiles. Las que están coloreadas son las que tienen acceso restringidos. Claro, hemos creado también todo grupo sobre secciones departamentales que todavía no tenían su sitio y pueden estar ahí, e información accesible a todo el mundo sobre consejos departamentales y sobre comisiones permanentes. La información organizada siempre por un criterio temporal, año en el momento en el que se elabora, con lo cual es muy fácil rastrear diferentes tipos de cosas. ¿Qué valoran los compañeros? Pues que yo creo que un poco lo que digo yo. Y quizás tienen esa sensación de accesibilidad y de buena información. Y además, pues pequeños usos prácticos como los impresos y demás. ¿Cómo nos planteamos el futuro? Pues para mí quizás la clave sigue estando vinculada un poco a que el sistema no dependa tanto de la persona que lo puso en marcha y que tenga usos adicionales y que además lo identifiquemos como la herramienta de gestión departamental. De tal manera que, por ejemplo, una mayor colaboración del PAS en lo que ya dije antes. Subir y bajar información. Claro, si la información ya no depende toda de la dirección del departamento, porque se incorporan otras informaciones vinculadas, por ejemplo, al jefe de negociado, esa información la podrá gestionar un PAS sin que dependa necesariamente del departamento. También nos gustaría que hubiese más autonomía en ese sentido para tomar decisiones ya no solamente de qué información subir, sino de cómo estructurar el sitio en un momento determinado para que no dependiese todo de la dirección del departamento y la gestión de usuarios y altas que tenía muy claro que era importante. Creo que también tenemos un pequeño reto con las secciones departamentales. A pesar de que están creados los sitios, la cantidad de información que se sube a estas secciones departamentales es todavía bajo. Tenemos dos sitios creados específicamente. Uno de ellos, la persona que lleva la coordinación, pues se va a jubilar y ya habíamos hablado que no lo utilizaría, pero queremos que en el nuevo relevo se incorpore la publicidad de la información como una herramienta de gestión y de compromiso del departamento con el profesorado. Por lo tanto, nos gustaría que se empezase a utilizar. Y en el campus de Teruel tenemos una situación parecida y ellos están haciendo todavía un proceso de coexistencia entre Dropbox y la herramienta de Alfresco. Claro, cuando tienes que incorporar a alguien a una gestión departamental, por lo general la necesidad de compartir información surge inmediatamente, pero cada uno arrastra su propia experiencia y utiliza las herramientas de gestión con las que se siente cómodo. Y eso, yo lo respeto, me parece legítimo, pero es verdad que progresivamente el objetivo es que se convenzan que puede ser útil. Ahora bien, si la sección decide que no quiere utilizar esta herramienta y prefiere seguir con otra cualquiera, me da exactamente igual. Lo importante es la transparencia de la información y que se utilice para mejorar la gestión. Luego también incorporar alguna parte de profesorado más a subir información, un poco lo que comentaba antes, por ejemplo, de las prácticas, o sea, que ya no solamente el PAS, sino que los compañeros del departamento puedan acceder a sitios específicos cuando con ello mejoramos la gestión de algo. Bien, es verdad que no lo hemos abierto, vamos a llamarlo así, a usos privados que no dependan del departamento, porque todo lo que hay ahora mismo sí que depende del departamento. Los currículos de colaboradores extraordinarios, etcétera, etcétera, las comisiones de selección sirven para resolver tareas departamentales. No sé hasta qué punto se podrían crear sitios específicos para un proyecto de investigación o para... No lo sé, como que se me puede ocurrir, pero ahí está. Y luego también, hace algún tiempo, me planteaba la necesidad de reterrón de información. Si era un sitio ilimitado o no ilimitado y si la información tendría caducidad o no. Visto el ejemplo de la INAH, ya he dicho que no. Con lo cual, agradezco también su experiencia en este sentido, porque es verdad que no creo que haya un gran problema de sobresaturación en este momento del fresco. Y si también, dándole vueltas desde que Fernando nos dijo si queríamos participar en la jornada, un poco qué recomendaría yo a alguien o qué recomendaría a alguna otra unidad que pudiese tener una situación parecida como la nuestra. Y lo que sí que tengo muy claro en este momento es que me plantearía muy bien qué tipo de información quiero subir al fresco. Porque veo que es una herramienta tremendamente útil, pero claro, no es una herramienta para que la información llegue de manera súper inmediata, porque eso lo haces con un correo electrónico. Pero es verdad que frente a cualquier correo electrónico en el que puedes distribuir una documentación, la gran ventaja que tiene es que está permanente. O sea, es una información que tiene que tener cierta estabilidad. Yo creo que para una información que caduca en un periodo de tiempo muy breve, pues no utilizamos al fresco y me parece que no es una gran herramienta. Pero una información que tiene una vida media un poquito más larga es una herramienta tremendamente interesante. Por ejemplo, este año hemos empezado a subir los horarios de los profesores contratados. Los horarios de los profesores contratados, los compañeros de departamentos y de los pasos del departamento saben lo que supone. Viene una persona a la contratas y le propones un horario y firma ese horario. Bueno, pues esta información por lo general estaba registrada en la Secretaría del Departamento y ahora la compartimos. Y el compartir esa información nos permite al PAS, a la dirección del departamento, poder acceder a ella en muchas ocasiones desde cualquier lugar de manera remota y poder resolver problemas muy puntuales que antes habrían requerido tres correos electrónicos. Uno para impedirlo, otro para que el compañero o compañera no los enviase y otro tú para poder gestionar esa información. Con lo cual, en ese sentido, toda esta información de vida media yo creo que es tremendamente útil poder tenerla disponible. Y creo que a nosotros nos funciona fundamentalmente porque nos permitió resolver un problema. Eso era evidente. Había una demanda de publicidad de la información. Teníamos un convencimiento de que era importante atender esa demanda. Valoramos otras herramientas. Nos pareció tremendamente útil y desde esta perspectiva hemos tratado de seguir adelante. E imagino que si yo no estuviese a la frente del departamento sería relativamente fácil, una vez que se ha creado ya la rutina y el hábito y ha sido aprobado como herramienta de publicidad de la información, que se siguiese utilizando por parte de otros compañeros que viniesen después. Y con esto, pues esta era la experiencia que quería contar como departamento y creo que me pasa un poquito del tiempo. Con lo cual, os dejo a los siguientes sin más dilación. Gracias, Santos. Bueno, si os parece, vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas al final, después de las presentaciones, para avanzar. Y, por si acaso, bueno, me aprovecho del privilegio de ser el moderador y decir que, bueno, de esta experiencia me quedo con la idea de la transparencia controlada dentro de una unidad donde todo el mundo debería tener esa información, pero sin herramientas, a veces, costoso, desde el punto de vista incluso del personal que lo administra, etcétera, etcétera. y ahora, bueno, pues está allí y los que tienen que acceder a ella pueden acceder a ella sin necesidad de pedirlo y, pues yo creo que eso da mucha tranquilidad y es un aspecto muy recomendable de la herramienta. Era esta, era la experiencia de un departamento y quería mostrar también aquí presencias, experiencias de centros y, bueno, en este caso, la experiencia de un centro es mi centro, es la EINA, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y cuando les preguntamos quién sería la persona adecuada para hacer la presentación, pues nos dijeron que Ana Martínez Benito, la jefa de negociado de calidad en la Escuela de Ingeniería, nos contaría muy bien pues cómo está organizado todo el sistema de garantía de calidad y algunas cosas más de la escuela, del centro y, bueno, pues gracias por venir a contarnoslo. Buenos días. ¿Para qué podemos utilizar documenta en nuestro centro? Pues esperamos que la experiencia con documenta en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura os ayude a responder esta pregunta. En esta presentación voy a exponer los siguientes puntos. El uso de documenta en la EINA, su puesta en marcha, su gestión, documenta en cifras y para finalizar las ventajas de su uso. En nuestro centro, en la EINA, utilizamos documenta en tres áreas. El área de Administración Secretaría, el de calidad y el de acreditación de titulaciones. Su puesta en marcha se llevó a cabo una vez creados los sitios de la EINA, designando el equipo de gestión de documenta en la EINA, que estableció los roles de los miembros, la configuración de los sitios y las condiciones de su uso interno. Y, por último, realizó su difusión en la escuela. Los sitios con los que cuenta la EINA, como somos un centro bastante grande, pues son los que os he puesto aquí en la presentación. Junta de Escuela, Comisión de Garantía de Calidad de Grados, Comisión de Garantía de Calidad de Másteres, Comisiones Académicas de Titulación, que tenemos 19 sitios, uno por cada titulación, que tenemos 19, se imparten 19 grados, perdón, 9 grados y 10 másteres, un otro sitio del equipo de dirección, el de Secretaría de Dirección, Secretaría de la EINA, Calidad y el de acreditación de titulaciones. Siendo el de Junta de Escuela el sitio que cuenta con el mayor número de miembros, con 100, y el de equipo de dirección, el que menos. En los sitios de las comisiones académicas se desarrolla la mayor parte del trabajo colaborativo, debido a las funciones que tienen asignadas según la normativa del Sistema Interno de Gestión de la Calidad de la EINA. El equipo de gestión de documenta lo compone la administradora, el jefe de la unidad administrativa y de calidad, la jefa de la unidad académica, la jefa de negociado de calidad y las secretarías de dirección. Este equipo propuso a la jefa de negociado de calidad como coordinadora del gestor con el fin de realizar las tareas de invitación de todo lo que es gestión de usuarios, invitación de los usuarios de los sitios, creación de las carpetas según la estructura acordada por el equipo, recogida de propuestas de creación y organización de carpetas, actualización de los miembros de los sitios y creación de grupos en determinadas carpetas. Asimismo, este equipo designó el rol de administrador a sus miembros y a los del equipo de dirección, el rol de consumidor para los miembros del sitio de junta de escuela y el de colaborador para el resto de miembros de los sitios. Este equipo también estableció la idéntica configuración de todos los sitios de la INA, más que nada para facilitar a los usuarios de varios sitios su visualización y la estructura de carpetas de la biblioteca de documentos en los distintos sitios de la INA. Esto también se configuró. También se determinaron los siguientes criterios y condiciones. No se podrán modificar los niveles de jerarquía de las carpetas en un principio porque, bueno, si hay alguien que quería hacer una propuesta pues se hace la propuesta al equipo. Cada sitio deberá contener únicamente la información necesaria para el desarrollo del trabajo común y también se determinaron los criterios y condiciones de cómo nombrar a los documentos. Os he puesto un ejemplo con el ejemplo de los plazos y del procedimiento de admisión de másteres con la fecha del documento guión bajo la denominación del archivo guión bajo y luego concretando el tema. La difusión del uso de documentos se llevó a cabo mediante el envío de correos electrónicos a los miembros de los distintos sitios comunicándoles la utilidad del entorno la recepción de un correo electrónico al ser dado de alta en el sitio la creación de la estructura de la biblioteca de documentos del sitio del cual es miembro y el enlace con la información del entorno que aparece en la web del SICUD así como el videotutorial de usuario básico. Como habéis visto que tenemos bastantes sitios solamente os vamos a indicar pues os voy a enseñar tres sitios como ejemplo que es el de secretaría el de acreditación de titulaciones y el de calidad. Algunas de las gestiones que se desarrollan en el sitio de secretaría son el almacenamiento de normativa procedimientos y modelos de impresos el histórico de las titulaciones que se imparten en la INA con sus planes de estudio sus modificaciones memorias de verificación resoluciones ANECA etcétera y además pues bueno pues incluye la información de los distintos cursos académicos en cuanto a admisión matrículas asignaturas ofertadas de cada titulación distribución de grupos etcétera esta es la estructura del sitio como veis tenemos cuatro carpetas principales el de normativa procedimientos unidad académica y unidad administrativa de calidad en el de unidad académica por un como ejemplo contiene las subcarpetas de admisión calendario y horarios devolución de ingresos estudios evaluación del aprendizaje matrícula movilidad solicitud en trámites títulos académicos SET y trabajos fin de estudios y el contenido en estas carpetas está ordenado por curso académico en el sitio de la acreditación de titulaciones algunas de las gestiones que se llevan a cabo son la incorporación de documentos necesarios para la realización de los informes y para el trabajo de la comisión de renovación de acreditaciones de las titulaciones el almacenamiento luego de los informes que se envían a CUA y el almacenamiento de las actas de dicha comisión en cuanto a la estructura pues bueno como podéis ver tenemos carpetas de cada acreditación que se ha ido realizando y los informes enviados a CUA sobre el sitio de calidad algunas de las gestiones que se llevan a cabo es bueno aquí es principalmente almacenamiento de la política de calidad de centro planes estratégicos planes de actuación de la dirección informes de gestión y luego todo lo que es sistema interno de gestión de calidad en cuanto a la normativa documentación de la certificación audit y las actas de las comisiones la estructura tiene tres carpetas principales calidad centro calidad titulaciones e innovación docente para hacernos una idea de documenta en la INA os he puesto algunas cifras os hemos indicado pues tenemos 29 sitios más de 500 miembros más de 125 carpetas principales más de 300 subcarpetas y más de 4.000 documentos tenemos muchas titulaciones para finalizar pues las ventajas de documenta que hemos constatado en este tiempo con su uso pues os las he indicado aquí el entorno es un entorno de uso sencillo intuitivo con nivel elevado de seguridad y capacidad el calendario y foro el acceso a documentos compartiendo su URL pública el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en cada sitio transparencia y la unificación de criterios para el archivo de documentos y bueno muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Ana bueno vais viendo que surgen algunas ideas comunes que si os hubiera dicho yo o cualquier técnico del SICUD no sé si os las habríais creído pero que cuando vienen de personas que las tienen en su día a día pues igual hay que empezar a pensar en ello como es el uso intuitivo la comodidad la seguridad me quedo también a modo titular veis aquí una aproximación tal vez un poco más formal más estructurada donde cuando la cantidad de datos y la cantidad de comisiones que hay es muy grande pues igual vale la pena echarle una pensada a cómo vamos a estructurar la información podría ser que empecemos con una herramienta como esta con un sistema más pequeño en el que creamos carpetas y luego va creciendo orgánicamente y eso puede tener consecuencias en el futuro de cara a cómo encontremos y gestionemos la información o bien podemos bueno pues pensar un poco en nuestras necesidades en nuestra estructura plantear eso para llegar a algún tipo de normativa y acuerdos que nos permita luego encontrar fácilmente las cosas también me quedo con la idea si Santos hablaba antes de la información que te podría interesar porque sabes que existe y que hemos utilizado en el pasado como son las actas etcétera ver en un centro cómo estamos guardando información que sabemos que necesitaremos en el futuro de cara a acreditaciones de cara a diversos procesos en los que tenemos que participar o en los que tendrán que participar los que vengan detrás de nosotros donde si bueno pues ya tenemos la documentación generada la podemos almacenar y el que venga después sabe dónde puede estar dónde encontrarla y cómo utilizarla gracias Ana quisimos traer también otra experiencia de un centro más pequeño y un poco diferente en este caso se trata del ICE que además nos enteramos hace muy poco de que lo utilizaban para para ciertos algunos de sus procesos y me pareció también relevante porque bueno hemos traído un departamento y un centro que son grandes y no me gustaría que os vayáis con la idea de que solo sirve para sitios muy grandes para comisiones incluso para reuniones del consejo de dirección de la INA que son 12 personas es una cosa útil entonces bueno queríamos traer a la experiencia del ICE y nos acompañan Concepción Bueno Gracia que es subdirectora del Instituto de Ciencias de la Educación y Sabiel Ubieto Artur que es secretaria del Instituto de Ciencias de la Educación gracias por venir Muy buenos días nosotros trabajamos en el ICE que tiene unas características determinadas distintas al resto de centros de la universidad se trata en realidad de un instituto que trabaja de acuerdo con una serie de programas que se aprueban cada cierto tiempo en este caso los programas que tenemos dentro del ICE en este momento son cuatro el de formación de profesorado apoyo a estudiantes apoyo al sistema de calidad de las titulaciones y apoyo a la innovación docente en la Universidad de Zaragoza y de esos cuatro programas utilizamos al fresco solo en dos en el primero y en el último con respecto a estos programas el personal que está trabajando dentro de ellos es personal de administración y servicios y de PDI pero todos trabajando conjuntamente quiero decir que prácticamente no hay diferencias entre unos y otros mayoritariamente por tanto el uso es interno dentro del propio ICE y puntualmente se cuenta con algún usuario externo que tiene que valorar alguna cosa puntuar entonces se le da acceso a ese tipo de personas es decir que antes de empezar con al fresco nosotros habíamos empezado también con con Moodle como repositorio y como lugar para poder intercambiar y acceder a información y que lo que estamos haciendo ahora es Moodle para la gestión diaria y al fresco en principio para repositorio guardar ya concretamente las cosas y poderlas recuperar desde cualquier sitio lo que hemos traído aquí es lo que creemos que podría ser más interesante son las experiencias que tenemos con respecto a cinco puntos distintos que sería por un lado los perfiles de usuarios que hemos establecido el manejo de las versiones las reglas para asociadas a carpetas para que se hagan algunas cosas automáticamente los flujos de trabajo como se pueden establecer flujos de trabajo y el me gusta y para finalizar hemos intentado intentaremos proponeros ideas que creemos que pueden ser útiles de cara al futuro muy bien muchas gracias Abel y gracias a los presentes y al vicerrectorado como bien ha dicho somos un centro pequeño y lo utilizamos de una manera un poco distinta también tenemos perfiles de usuarios pero no todos como los que nos han explicado Ana y Santos nosotros estamos manejando en este momento aunque hemos puesto aquí usuarios internos y externos en realidad somos todos usuarios internos lo que pasa es que bueno llamamos externos a las personas que colaboran con algunos programas os hemos puesto aquí los dos tipos de usuarios que nosotros estamos utilizando que son el administrador digamos el que tiene todos los permisos y el colaborador y hemos resaltado aquello que puede hacer el administrador y no puede hacer el colaborador como veis no puede por ejemplo editar en Microsoft Office pero eso bueno no es gran problema porque si veis el colaborador puede descargar el documento por lo tanto lo puede descargar lo puede abrir lo puede modificar y puede crear una nueva versión sí que no puede mover a otra otra localización es decir a otra carpeta eso no lo puede hacer no puede eliminar un documento es lo que tradicionalmente nos da más miedo a todos poder borrar y no puede administrar permisos que es una de las opciones a la que Santos por ejemplo se refería con las posibilidades de que el acceso a la información sin embargo puede como se ve descargar ver el navegador editar propiedades crear nuevas versiones iniciar flujos de trabajo es decir que hay algunas diferencias entre un perfil y otro para poder empezar a trabajar desde luego se pueden definir permisos cada carpeta es decir que una carpeta puede tener permisos para un tipo de usuarios o para otro y cada carpeta tiene sus propios permisos con lo cual hay mucha flexibilidad a la hora de dar acceso según que carpetas y según que documentos nos parece muy interesante el manejo de versiones ¿por qué? pues porque este sistema nos permite guardarlas y renombrarlas no sé si os ha pasado a nosotros sí que nos ha pasado encuentra un documento def otro def def otro def def y así hasta n bueno pues documenta maneja las propias versiones cuando uno sube un documento puede decidir que es una nueva versión de uno que ya está incluso el sistema te pregunta si esa nueva versión es una continuación de las anteriores de manera que si está en la 1.2 le pone la 1.3 o bien es un cambio significativo en el documento con lo cual te permite pasar de la 1.3 a la 2.0 y eso para nosotros está bastante bien bueno para nosotros y para todos creo mantiene el nombre del fichero pero le pone en la versión por supuesto también dice quién la ha subido y en qué momento que es una información muy interesante también como este es un ejemplo de ver las versiones que podemos tener hay otra cuestión que a nosotros nos parece interesante y que hemos probado y es las reglas asociadas a las carpetas las carpetas además de tener los permisos de quién lo puede hacer quién la puede ver quién puede poner información quién no también puede tener pueden tener reglas bueno ahí hemos puesto una imagen de una carpeta que tiene una regla y le pone este simbolito perdón le pone el simbolito que es que no sé son tres flechas unidas o algo así bueno eso significa que esa carpeta tiene una regla nosotros por ejemplo hemos utilizado las reglas para crear una carpeta de versiones definitivas de manera que cuando alguien pone un documento en una carpeta que tiene esa regla el sistema crea en la carpeta que hemos llamado definitivo o definitivas o un PDF con ese documento que se está modificando en ese momento es decir que nosotros tenemos una carpeta de trabajo y cada vez que en esa carpeta de trabajo se modifica algo en uno de los documentos que tenemos se crea un PDF en una carpeta definitiva de manera automática pensamos esa es una regla hay más hay otras posibilidades de acción diferentes esta es la que hemos probado porque bueno está bien pensamos que está bien tenemos un tipo de fichero PDF accesible para todo el mundo y tenemos la versión última y otra cuestión que hemos utilizado es los flujos de trabajo que estamos utilizando cuando un documento ha de ser revisado por varias personas y entonces iniciamos un flujo de trabajo ese flujo de trabajo puede ser de diferente naturaleza como veis aquí hay cinco posibilidades cinco posibilidades y debajo de cada una de ellas está en que consiste bueno pues puede ser que lo revise una persona que lo revise más de una persona y lo apruebe que empiece una persona la tarea y le pase a otra persona el testigo y así nosotros ya os digo que lo hemos utilizado para dar el visto bueno o modificar yo te hago esta propuesta ahora tú la modificas vuelves a poner otra versión y así sucesivamente me parece importante tener en cuenta que son tareas secuenciales es decir que vamos pasando de uno a otro no lo vemos todos en conjunto sino que cada uno aporta en un orden y también me parece interesante que la persona a la cual se envía la tarea es la que decide que la tarea está completada o no es decir yo puedo revisar una vez el documento subir una nueva versión pero como soy una persona insegura no lo tengo muy claro y lo vuelvo a ver en otro momento y entonces ya digo vale subo otra versión si quiero o no y cuando estoy segura digo completada y en ese momento es cuando está completada no cuando modificas el documento y eso también es importante el que ha enviado decide cuando ha completado la tarea y pasa a otro sitio esto también nos envía correos verdad es decir que cuando alguien te pone una tarea te avisa en el correo otra forma que hemos utilizado de dar el visto bueno a un documento cuando se trata solo de dar el visto bueno no de proponer modificaciones utilizamos el me gusta simplemente hemos puesto un pantallazo no sé si se ve muy bien ahí hay un me gusta simplemente lo he revisado está bien me gusta bueno y de otras utilidades nos comenta Isabel de otras utilidades que son prácticas son por ejemplo el servicio de buscar nosotros también tenemos el problema de cómo organizar la información estamos todavía adaptando para ver cuál va a ser la forma definitiva de carpetas que se van a utilizar puesto que lo que hacemos es pasar de Moodle cuando ya está todo bien gestionado y terminado pasarlo allí dejándolo como repositorio de cara al futuro a los que vengan al ICE en un futuro pues que tengan acceso a toda esa información entonces el hecho de poder buscar es una buena herramienta deja buscar en todas partes tanto las etiquetas si se han puesto como no cuanto en el título cuanto en el contenido del documento entonces eso nos resulta muy útil porque aunque tenemos pocas cosas a veces realmente no sabemos muy bien dónde puede estar y en vez de ir buscando carpeta por carpeta le damos al buscar y vemos qué es lo que nos ofrece al fresco para recuperar sí que hemos detectado dificultades por ejemplo en la edición en línea no nos funciona ni con Word ni con PPT no nos funciona siempre nos salen unos simbolitos muy raros y no conseguimos trabajar en línea así podemos bajar la versión trabajar sobre ella y luego volverla a subir aunque sea solo descargarla sin guardarla en el ordenador en ningún sitio eso es útil pero la posibilidad de trabajar en línea tenemos que seguir yéndonos o al Drive o a otro sitio no nos soluciona por eso lo vemos más como un sitio de reposición pensando en posibilidades de usos creemos que por ejemplo como uso docente igual puede servir para gestionar los TFGs los TFMs cuando tenemos muchos creemos que puede llegarse a eso pero no lo hemos probado pero creemos que puede ser útil en ese campo y también creemos que puede ser útil dado que tenemos la práctica en un grupo reducido de personas en desarrollos de trabajos en grupos de investigación pero para acceder eso a la última versión a la versión que tiene que visibilizar y corregir otra persona pero no para trabajar sobre el mismo documento eso no se puede hacer por ahora la ventaja que tiene desde luego es que podemos acceder desde cualquier lugar a cualquier hora y siempre a un clic y eso es una verdadera ventaja y creemos que puede ser interesante en resumidas cuentas ¿para qué nos puede servir? pues para colaborar para hacer esos flujos de trabajo para archivar para poder dejar las cosas guardadas y muy importante para recuperar después por eso porque está en un sitio determinado y porque nos permite buscar y obtener siempre el acceso al documento que sea es por tanto una herramienta que creemos que facilita el trabajo en grupo con sus pequeñas dificultades ¿no? y me parece que no tenemos nada más ¿no? que traeros aquí muchas gracias gracias concha Isabel bueno veis de esta intervención me voy a quedar en una cosa que he dicho muchas veces aunque seguramente vosotros no me la habéis escuchado decir que es que casi siempre vale la pena invertir en las herramientas que utilizamos para trabajar cuando aprendes a manejarlas correctamente pues empiezas a descubrir cosas como las reglas los flujos de trabajo el manejo de versiones etcétera etcétera es decir fijaros que no solo es un repositorio donde dejo la documentación y confío en que en algún momento recuperaré la información correctamente sino que puedo añadir flujos de trabajo puedo tener un control de versiones todas esas cosas que a veces hacemos a mano a través del correo electrónico intercambiándolas perdiendo versiones perdiendo el tiempo pues a veces si invertimos en aprender a manejar correctamente las herramientas resulta que nos lo dan solucionado y bueno pues eso es una ventaja para terminar tenemos a Alberto Sánchez del servicio de actividades deportivas tengo que decir que a pesar de que yo no soy un gran usuario del servicio de actividades deportivas Alberto sí que es un usuario extremo de las herramientas que proporciona nuestro vicerrectorado siempre nos piden más siempre quieren hacer cosas nuevas y espero que incluso seguramente nos va a contar alguna de ellas que ha motivado que modifiquemos la herramienta o que la integremos mejor con las que ya teníamos porque tienen mucha actividad la utilizan muy intensivamente no solo aprenden a manejarla sino que se nos ocurren cosas que deberían estar y no están y no solo eso sino que las piden y a veces hasta conseguimos hacerlo entonces me parece un buen final para estas presentaciones Alberto cuando quieras como bien apuntaba el vicerrector pues bueno somos usuarios cansinos y también por parte del SICUCE en su momento estaban detrás nuestra de que nos metiéramos en esta herramienta porque teníamos un historial de un trabajo colaborativo porque éramos usuarios históricos de PSF Unizar y estábamos con los drives pero teníamos todo muy disperso en diferentes escenarios y buscábamos esto y realmente que lo hemos encontrado y con la ayuda del vicerrector y los técnicos ahora mismo hemos ahorrado un montón de trabajo somos mucho más eficaces y eficientes a la hora de presentar la información con la que trabajamos yo no voy a extenderme lo que han presentado ellos porque es dijéramos las tripas pero hay que hacerlo y eso probablemente habrá que hacer algún curso de formación específico de cómo dar de alta de cómo usuario de que ahí patinamos hemos patinado todos aunque hay un vídeo pero llegas al vídeo y dices esto no está aquí dónde estará venga a llamar al uno y al otro pero bueno eso se solventa y va para adelante pero yo sí que me gustaría que trasladaros el producto final qué ventajas tiene esto para el día a día para nuestro quehacer diario y aplicarlo a diferentes situaciones habéis hablado de departamentos nosotros tenemos sitios web con Drupal que publicas las actas de todas las reuniones de hace mil años y están allí organizadas por fechas por nombre como queráis y ahora intentaré intentaré hacerlo así en esta presentación primera veis que os pongo la imagen del trabajo colaborativo y para qué lo hacemos esto fundamentalmente para nuestros usuarios que de nada serviría estar allí apoltronados en una silla y trabajar muy bien el alfresco si esto luego no llega a nuestros usuarios de una forma rápida y eficaz en este escenario como os decía para que entendamos lo que es el servicio de deportes un poco dentro de esta estructura y lo que es el deporte universitario como otra cosa el deporte universitario no es el servicio de deportes aquí como bien veis esto funciona gracias a lo que es la casa lo que sería la organización que me he puesto el servicio de deportes pero ahí estaríamos todos los compañeros del SICUD los compañeros de la unidad técnica de construcciones la gerencia los recursos humanos etcétera pero dependemos enormemente de los terceros que son ayuntamientos estamos en Zaragoza Huesca y Teruel aunque nosotros también estamos dispersos dependemos de las federaciones deportivas de sus clubes de proveedores del gobierno de Aragón del ministerio de educación otras universidades y otros colaboradores todos ellos y nosotros hacemos posible el deporte universitario os pongo un ejemplo el deporte universitario es que mañana esté un equipo de la universidad de Zaragoza compitiendo con ocho universidades en Extremadura y como consecuencia de ello hay unas normativas hay unos reglamentos hay unos procesos de inscripción y todo eso poco a poco lo estamos colaborando en documenta hay un grupo del G9 de deportes que estamos trabajando también ahí luego os explicaré un poquito como lo hacemos con esto os quiero decir que no es un trabajo aunque está y es muy importante el trabajo interno nuestro evidentemente que hay que hacerlo porque hay que cumplir con los parámetros de seguridad que nos han dicho inicialmente de protección de datos de todas esas ventajas que ya teníamos con PSF Unizar que nos lo aportaba esta herramienta lo que nosotros necesitábamos era almacenar información y según nos dijeron iba a ser un entorno nube con lo cual entendíamos que nos permitía el acceso como bien han dicho desde cualquier punto o escenario que fuera sencillo e intuitivo tenemos usuarios de todo tipo listillos como yo o que se creen listillos y otros menos listillos que solamente encender el ordenador ya les da como garrampas en ese sentido el planteamiento final de cara a los usuarios intermediarios está siendo bastante fácil de tal manera que cualquier persona que se incorpora desde un colaborador o un becario a trabajar enseguida lo hace propio lo integra y es capaz de operar sin ningún problema luego como os decía una cosa muy importante y que lo que me voy a centrar que es compartir y publicar publicar en un entorno web o en cualquier otro entorno que nos permita como pueden ser las redes sociales y por último gracias a ello pues conseguir una gran difusión y rápida además entre nuestros usuarios entonces se lo preguntaba un día a Carmen pero esto seguro que y dijo que sí probarlo llevamos en este momento pues desde el pilar del año pasado hasta que arrancamos y ahora estamos como todos ellos en la fase de revisión para que cada día ir poco a poco aplicándolo a las diferentes áreas de trabajo que tenemos ¿qué fortalezas tiene? bueno en cuanto a las fortalezas como bien decía nos hacía la función de servidor que ya estábamos acostumbrados que era PSF Unizar además bueno nos mantenía la capacidad de trabajo y de almacenaje de documentos y de información podíamos mantener esa estructura de perfiles de usuarios que aquí se ha planteado desde carpetas subcarpetas a cada urna darle privilegios en base a a lo que definía el administrador permita además a la organización estilo carpetas con sus carpetas por proyectos por programas por áreas por subáreas y lo que han dicho anteriormente y muy importante que sería la protección y la seguridad pero así de forma concreta y así en grandes rasgos para el servicio de actividades deportivas para la parte administrativa y técnica ¿qué nos permitía? pues evidentemente trabajar de una forma descentralizada estamos en Zaragoza estamos en Huesca estamos en Teruel y además dependemos de terceros para que determinados proyectos vayan adelante nos permite seguir trabajando por proyectos toda la información se almacena en base a áreas y dentro de cada proyecto hay una carpeta con sus carpetas y hasta miles de carpetas hasta llegar a lo que sea como bien se ha dicho no lo voy a incidir más permite el trabajo este colaborativo con las herramientas que se han presentado el acceso desde cualquier punto para lo bueno y para lo malo para estar todo el día aquí enganchado o para hacer un trabajo desde casa si se puede organizar con los diferentes formatos que ofrece la organización el acceso como carpetas que era otra cosa que también demandábamos porque hay usuarios que estaban acostumbrados al PSF Unizar a verse ahí la carpetica y la mayor parte de las personas ya entramos a trabajar con el fresco con el entorno navegador pero se consiguió también la parte carpeta y hay usuarios que no saben dónde están si están en su máquina o están en y acceden como veremos después con una carpetica lo más normal como bien han dicho un gran motor de búsqueda pones allí y te sale todo lo que lleva ese apellido o ese nombre o ese DNI nosotros almacenamos muchos certificados de usuarios de que nos piden por los STS estamos haciendo todos los años unos 5.000 ahí los guardamos y buscas el DNI de fulano y sale los que tiene oye que lo quiero no sé qué espera que te lo enlazo ya te lo tienes ahí en casa no que te lo pongo en el WhatsApp dame porque ahora estamos ya con eso de que si los chavales no vas con WhatsApp pues esto es antidiluviano pues ahí estamos y luego como bien han planteado los flujos de trabajo y las reglas para nosotros las reglas nos ha dado un cuartelillo tremendo pero impresionante porque como bien se dice aquí firman el gerente el vicerector supervisa fulano hay procesos que os intentaré explicar un poquito así por rápido que hay una carpeta en la cual alguien pone un documento .doc que yo debo revisar el momento que yo lo reviso y solamente yo y subo una versión genera un PDF en otro sitio y al generar ese PDF manda N correos electrónicos a personas que tienen que intervenir sobre él cuando este se coge y se pone en al fresco para su no, en documenta para bien, el otro en el heraldo para su firma cuando está firmado hay otra carpeta donde se deja y recibimos aviso todos los que estamos en el proceso y finalmente como explicaré después se pone en otra carpeta que se verá público o sea que saldrá en está relacionada con Drupal todo eso al finalizar con palabras y literatura bonita pues al final le decimos gracias por vuestro trabajo ha sido un éxito el documento X está publicado y ya todos los usuarios pueden compartirlo pues con esto como os decía gracias a a las tecnologías que nos ofrece la casa en torno a Drupal y los correos electrónicos nuestros usuarios como os decía anteriormente tienen en tiempo real toda la información que genera el servicio de deportes deciros que como explicaré después si yo modifico un documento en una carpeta que está compartido en la página web o en N páginas web cuando cambio ese documento una coma o un acento o me he equivocado una cifra en tiempo real todas las páginas web que se conecten contra ese fichero verán la nueva versión la vieja no existe e igualmente cuando yo mando un correo mandamos un correo masivo sin fichero porque está enlazado a donde está en documenta si yo me he equivocado y me dice la vicerrotora que no has puesto el logo mío que has puesto el viejo venga corre cambia el logo y automáticamente todos los que vean ese documento lo verán ya con el logo eso es una ventaja tremenda fijaros que ya no tenemos que estar subiendo los ficheros al Drupal a la página web cuando haces una página web tira para arriba ahora que la han cambiado vuelta a cambiarlo ahora es todo automático ahí no se hace absolutamente nada de tal manera que usuarios no tan activos o zotes como puedo ser yo pues no tengo que hacer nada siempre voy y el enlace está listo cambio el documento y automáticamente el proceso cambia lo que os decía ¿cómo lo utilizamos? el acceso puede ser al repositorio vía navegador o que no sé si esto lo estáis probando el acceso vía carpeta como PSF Unizar o como cualquier otro sitio esto para muchas personas que están acostumbradas a trabajar con carpetas es muy sencillo porque por arrastre copian, pegan, meten sin ningún problema es como si estuvieras trabajando con una carpeta de Windows como os decía ¿dónde y cómo compartimos? como bien se ha explicado anteriormente hay un apartado en los ficheros que es compartir cuando le digo compartir aparece allí una URL que la puedo pegar en cualquier sitio como bien nos ha explicado antes el vicerector esta URL da un formato con el entorno documenta y donde aparece el nombre del fichero y quién es el último que lo ha actualizado entonces bueno hubo reticencias por algunos de los compañeros que decían que no querían verse allí cuando además esto podía estar publicado por cualquier sitio y estéticamente tampoco quedaba muy bonito no sé si esto luego lo veremos expresamente con lo cual un compañero de SICUD o de informático hizo una propuesta y es operativa y ahora mismo pasando por un intermedio que llamo terceros conseguimos que el documento que es meter aquí esa URL que he copiado en el otro sitio automáticamente me da un documento que lo puedo pegar en cualquier lado y el usuario quien sea lo ve como un PDF como un .doc sin ningún problema con lo cual con esto solventamos aquella problemática y luego la otra parte que os queríamos comentar que nos ha parecido y nos da un montón de posibilidades es esta otra esto es una página un pantallazo de una página de Drupal Drupal con un módulo que desarrollaron los compañeros de SICUD que también llevan esta herramienta debería tener desarrollada una parte ya porque consultaron con los gestores de la herramienta con los que la manejan y nos permite crear carpetas que vamos a compartir todos sus documentos en una página web esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo para que veáis como es nosotros entramos allí es una página básica y definimos que allí hay un buscador lo buscas con tu documenta y la carpeta en cuestión todos los documentos que ponemos ahí dentro se van a visualizar en la página en la página web esto de las reglas como ya lo han dicho lo dejaría para después entonces para que veáis aquí tenemos una página de un apartado del área de deportes donde esto todo que está aquí estos enlaces que veis están conectados con documenta todos como como enlaces compartidos como os he dicho anteriormente esto está lo veis aquí arriba en el enlace que pone documenta unizar y nadie sabe que estamos en otro entorno si esta página o este mismo enlace lo he puesto en otra página web irá a este mismo sitio y si yo cambio aquí algo porque tengo que cambiarlo allí donde conecten verán ese documento y ya por último lo que os decía antes en esta misma página en la parte de abajo están publicadas de forma organizada como tú le des la orden de que se vea todos los documentos que yo voy echando ahí nosotros empezamos a marcarlos por el 99 99 98 y los va ordenado los va ordenado inversamente con lo cual el primero que pone será el último que hemos metido cuando hay una relación por ejemplo de 50 resoluciones del comité de competición sobre una competición y están aquí todas listadas con lo cual nuestros usuarios no tienen que ir al tablón de anuncios de la universidad sino que vienen aquí directamente y tienen aquí y este es el ejemplo que os trasladaba antes de actas de departamentos que pueden verse aquí sin ningún problema todo esto como os decía para nosotros ha sido una gran fortaleza y que nos está ahorrando pues multitud y horas de trabajo en estar supervisando en qué página se ha cambiado o no ponemos un ejemplo precios públicos de este año voy al documento le cambio el precio público y todas las páginas que tenemos un montón donde está esto vinculado automáticamente cuando yo le dé ok sin esperar a las cookies del aplicativo que genera las páginas web se verá y descargará el usuario sus nuevos precios públicos su nuevo formulario actualizado a la fecha de ese momento esto para nosotros como os decía ha sido una una gran fortaleza y es lo que os queríamos transmitir porque esto es la página web del servicio de deportes pero me puedo ir a otra que también está en un entorno Drupal que es la carrera nocturna que es un evento que hacemos en Huesca y hay ficheros como los reglamentos las normas todo está colgado en en un entorno Drupal pero que no es el organizativo no es de la casa que es un Drupal específico para deportes pero yo le puedo decir que este este folleto informativo de la carrera como veis aparece en documenta esto es todo está en un sitio y lo podemos poner donde queramos enlazado eso sería una de las fortalezas con la que con la que hemos trabajado y además también en entornos que no son propios pues el último que ya os presento que son por una competición torneos sociales que esto es un servicio que tenemos web para la gestión de todos los eventos aquí también metemos documentos que están colgados en en el propio Drupal y los podemos poner en cualquier sitio a los usuarios les mandamos aquí tenéis el 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 formulario y ellos allí interactúan poco más eh os iba a decir algo de las reglas pero como ya lo habéis explicado con anterioridad lo dejo estar y y ya con esto me pongo a vuestra disposición para atender las dudas que que consideréis gracias gracias Alberto bueno aquí os he dicho que eran nuestros usuarios de los más exigentes y veis que efectivamente hacen un uso intensivo de la herramienta y que además buscan nuevas formas de usarla con lo que bueno pues todos aprendemos también no voy a decir que seamos muy rápidos respondiendo a las peticiones pero desde luego tratamos de responder siempre que podemos Alberto lo sabe que piden piden cosas esto no se podría hacer buscamos la manera y tratamos de de ayudaros entonces bueno después de la exposición de estas cuatro experiencias ya habéis visto que son diferentes todas tienen puntos en común todas tienen experiencias de uso similares en general insisto en la idea de invertir en herramientas porque luego nos ahorra trabajo luego tenemos más tiempo para hacer más cosas para pensar qué cosas querríamos hacer y qué cosas querríamos obtener pero bueno si alguien tiene alguna duda alguna consulta o algún comentario que quiera hacer pues igual es este momento que hay buenos días yo soy Curro de la empresa Kingsoft que colaboró colaboró con Universidad de Zaragoza para llevar a cabo Documenta simplemente comentar tres apreciaciones que igual ampliar un poco lo que habéis dicho primero que cuando que en la pasada conferencia de desarrolladores de Alfresco en la Bicom se expuso la iniciativa de la Universidad de Zaragoza con Alfresco con José Antonio Gutiérrez de la Universidad de Zaragoza y parte del equipo de Kingsoft y luego respecto a lo que habéis comentado decir por ejemplo el error de las invitaciones a los usuarios que habéis estado comentando ese fue un error reportado al producto Alfresco un error conocido que se ha solucionado en la nueva versión en la 5.2 que creo que todavía no tenéis que estéis en la 5.1 con la 5.2 eso está solucionado y no tendríais ese problema luego respecto a al número de documentos que podáis tener alojados en la plataforma que no os asuste seguir metiendo documentos para que os hagáis una pequeña idea el Ayuntamiento de Zaragoza tiene más de 20 millones o sea que no tengáis miedo y en tercer lugar en cuanto a la edición en línea de los documentos que comentabais que teníais algún error es una cuestión de configuración eso si nos llamáis os ayudamos y sí que se puede editar en línea los documentos que están en documento gracias desde luego lo habéis hecho muy bien yo creo que igual los habéis asustado un poco pero insistir en que bueno que le echéis un vistazo que probéis que nos preguntéis seguro que si les preguntáis a ellos que tienen una experiencia directa también os ayudan y bueno repetir gracias a todos por venir gracias a los intervinientes por compartir su experiencia y su conocimiento creo que es muy valiosa esta manera de participar y de ayudar a otros compañeros a utilizar las herramientas y por favor cuando llegue la encuesta respondedla para darnos ideas sobre qué otras jornadas podríamos organizar como estas en las que podamos aprender de herramientas o vosotros vosotras mismas nos podéis enseñar herramientas que estáis utilizando y cómo las estáis utilizando si no hay más preguntas quedamos a vuestra disposición muchas gracias 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 por ver el video.